Pues resulta que los maestros gritan asesino a Mitt en Oaxaca y le ponen una manta fuera a Mitt. ¡Lárgate a chingar a su madre! Esos maestros que se oponen al PRI que llega a la presidencia, le echaron putazos al grito de asesino, asesino. Fue recibido el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Mitt. ¡Sí! ¡Qué bueno, hijos de su pinche madre! Pero ¿saben quién es el que le está dando consejos al miado? Por eso le está yendo tan mal, pues el Fox, muchacho. El Fox es el que le dijo, haz las planas y te vas a ir para arriba. Y el miado dice, estoy bajando en las encuestas. Una vieja me dijo, miado, ya te pareces al Fox en lo pendejo. Y le dijo el Fox, tú cállate, tú hazme caso, sigue haciendo las pinches planas, viejo pendejo. Eso te está dando puntos. Pues parece que nos está tronando, baboso. Cada vez estoy en último lugar ya. Ya hasta los independientes me ganan, viejo pendejo. Y el Salvador Cienfuegos le quieren dar unos premios ahí de supuestamente al titular de la Sedena. Investigadores de la Unicash rechazan la entrega del doctorado de honoris causa al titular de la Sedena. Y este pinche viejo asesino que solapó todos los crímenes de Peña, ahora está muy de manitas con Yunes Dinares. Véanlo, ahí se sientan a tomar café. Le está protegiendo toda la corrupción. Toda la entrega de la plaza de Veracruz con los criminales. Por eso es tanto el desmadre en ese estado. Porque el Yunes y su familia se están enriqueciendo. Están lavando dinero. Y este pinche Cienfuegos, ahí está como un empleado de los Yunes también. El viejo se presta. Y el Samuel García, se los dije que era un farsante y tú te hiciste pendejo. Porque no tiene proyecto, no tiene ideología. ¿Cuándo vas a entender que esta pinche gente nomás viene a verte la cara de baboso? Está apoyando al frente y al Ricardo Canalla. Y tú creías que era opositor, que porque se ponía a los gasolinazos y a Peña. Es un farsante, que te quede claro. Eres muy fácil de manipular. Cualquier pendejo que venga, te manipula. Porque ya se creen antisistemas. ¿Qué no viste en mi video anterior? ¿Cómo debe de ser un muchacho cabrón? ¿En quién se deben de inspirar? Estos cabrones no se inspiran en nada. Son falsos opositores. Que te quede claro, pinche morro. Y el pinche Javier Corral, pues también ahí anda haciéndole al pendejo como el Samuel García apoyando al Ricardo Canalla. Véanlo, con las caravanas y todo. Y ahí anda con el Ricardo Canalla para inflarlo. No sé por qué Noroña apoya a este pinche viejo del Corral. Si que no ve que son puros corruptos en su gobierno. Es parte de lo mismo. No cambia nada el viejo. Nomás se están peleando por los presupuestos. Es panista. Es miserable. Y apoya al Ricardo Canalla, que es un corrupto. La revista Proceso le saca Fundación Humanista de Anaya, encubrió un negocio inmobiliario. Lavó dinero el viejo. La juega de un joven brillante, que es una chingonería, que es de los jóvenes más brillantes del pan y es un pinche rata. Ahí viene Álvaro Delgado. Viene como hace alianzas con empresarios y el viejo está moviendo millones y millones de pesos. Rico. También acuérdate que se enriqueció con esos viajes de Atlanta que nunca pudo demostrar de dónde salía tanto dinero. Pues en esta pinche investigación le ponen en la madre. Y rápido, Javier Lozano arremete contra Anaya, dice, lavar dinero es miserable, asqueroso, nauseabundo, dijo. Fíjate, este pinche viejo del Javier Lozano no tiene autoridad moral porque el viejo lavó dinero con el chinito ese que acusó al secretario de trabajo, que era Javier Lozano en ese momento, que lo iba a matar. O que copela su cuello, le dijo, y ahí estuvieron ocultando un chingo de dinero. Y ahora ataca a Naya, de que es lo peor. También el pinche Calderón, dice, acusa de simuladora Naya y Cordero, pide se le investigue por presunto lavado de dinero. Este viejo también es un rata, acuérdense que se robó todo el dinero en refinerías, que nomás se construyó un muro. Todo el dinero se lo chingó él y la Calderona. También vimos fraudes en la estela de luz, millones de pesos inflados, donde él se lo robó directamente. Y si alguien está acusado de lavar dinero, fue Calderón y Genaro Luna. Porque hay documentos en Washington donde se le acusa de ser empleado de los narcos. Y aquí lo viste, San Genaro Luna, en todo su sexenio. Con Calderón era su brazo derecho de seguridad. Así que déjense de pinches mamadas también, que ustedes son una mierda también, pinche Calderón y el otro baboso. Y el Enrique Ochoa Reza también se suma y dice, a Naya, tu vida pública está marcada por la corrupción. Sí, está marcada por la corrupción y tú también, viejo pendejo, eres un mafioso con los taxis. Se te dieron concesiones ilegales y el viejo no supo explicar. Luego la liquidación millonaria que se dio en la CFE. Acuérdense que el viejo trabajó unos meses ahí nomás el viejo y recibió un dineral. Es un corrupto, el Ochoa Reza. Y el pinche Anaya siempre ha sido un corrupto. Ahí lo ves con Guillermo Padres, lo defendió a muerte cuando dejó todo endeudado. Se robó de todas las secretarías de gobierno, el Padres, chingó a los yaquis. Y el Anaya también lo vemos que se la lleva con Diego Fernández de Ceballos ahora. Es el principal promotor de su candidatura. Lo apoya, véanlo ahí como le está abrazando. Y pues Diego Fernández de Ceballos ya sabemos que es una mierda, que es un criminal. Es amigo de Salinas y todos los pinches corruptos. Acuérdense que ese frente que quieren hacer con el Anaya, ahorita acaban de acusar a un diputado federal que era precandidato que se llama Juan Melquiades Vergara. Por lavado de dinero, vinculan a proceso al exsecretario de Finanzas de Quintana Roo, que iba como precandidato federal. El viejo ya quería una candidatura ahí, con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, donde está comandando Ricardo Anaya. Todos estos viejos son lavadores de dinero, son expertos. Este Ricardo Canaya ya les dijo cómo roben también. Es un aprendiz de mafioso el hijo de su pinche madre. Y el Andrés Manuel les dice, no habrá cargos para nieto y yerno del Vester Gordillo, se afirma López Obrador. Aquí se deben de poner muy abusados, porque los maestros, al momento que vean al Vester Gordillo, cerca de Morena, les van a retirar el respaldo a AMLO. Y ahorita lo tiene, Morena, el respaldo de los maestros. Así que pónganse muy abusados, porque no se debe permitir ningún pacto con el Vester Gordillo. Esa vieja es asesina, ratera. Se debe de aplicar la ley, así como de todos los corruptos que están impunes. Y también vemos que Antonio Solá, el creador de Andrés Manuel, es un peligro para México, que lo impulsó como un especialista chingón. Es una especie de JJ Rendón. Pero en el 2006 este viejo lo trajeron para que hiciera pedazos a Andrés Manuel con una guerra sucia, para que la gente tuviera un chingo de miedo, que les van a quitar las casas, que va a llegar el comunismo, el socialismo y la chingada. Ahora dice este viejo que ya no es un peligro para México y lo ve viable de que va a llegar a la presidencia. Pero vamos a hacer un análisis un poco más serio y objetivos. Si ya no es un peligro para México porque estos corruptos van a tener impunidad, está mal. Si ya no es un peligro para México porque se dio cuenta que este pinche viejo del Antonio Solá lo trajeron aquí para manipular a la gente y que no llegara una opción que representara al pueblo. Entonces, si está bien, pero aquí están dos puntos de vista porque parece ser que ya no es un peligro para México porque está con los empresarios, ciertos banqueros y ya no es tan radical, ya se moderó. Entonces a nosotros no nos beneficia esas chingaderas porque eso es lo que quiere la élite, la clase dominante, alguien moderado, alguien como Antonio Solá, que es de derecha, que siempre apoya al PAN. A nosotros nos interesa que si tienen miedo, pues que tengan miedo a estos pinches corruptos, vendidos, vendepatres, porque se les va a expropiar y nacionalizar todo y ya no van a tener poder ni político ni económico. Para nosotros ese peligro es miedo porque saben que son corruptos. Pero si ya no es miedo, ya no es un peligro para México porque agarré la onda, son cosas distintas, muchacho cabrón. Quiero que pongan mucha atención con esto porque si llega algún oligarca y dice Andrés Manuel ya no es un peligro, pues algo no está bien, ¿eh? Porque ese pinche oligarca debe de temer al proyecto, debe de tener miedo el hijo de su pinche madre porque nosotros representamos dignidad, representamos el ataque a los pinches capitalistas de mierda. Y les quiero hablar y finalizar con Francisco de Miranda, que yo sé que el pinche morro no sabe nada. Es el precursor de la lucha contra el imperio español. Él decía, la tiranía no puede reinar sino sobre la ignorancia de los pueblos. Entre las diversas maneras de matar la libertad no hay ninguna más homicida para la república que la impunidad del crimen o la proinscripción de la virtud. Mis únicos objetivos son y serán siempre promover la felicidad y prosperidad de mi propio país excesivamente oprimido. Este militar español que desertó y se puso en contra del imperio español. Algo así como Cajeme, como les hablé, que lo mandaron para atacar a los yaquis y se les puso a controlar a todos los indígenas, a los ocho pueblos contra el pinche gobierno. Este se enfrentó al imperio español bajo las órdenes de George Washington. Washington comandó la independencia de Estados Unidos, andaba en todos lados, dejó huella en Cuba, en África, en Rusia, participó incluso en la revolución francesa, alcanzó incluso el grado de mariscal de Francia. Y luego quería un modelo en América del Incainato, así le llamaban, participó en la independencia y firmó el acta en Venezuela, impulsor de la sociedad patriótica. Este cabrón andaba en todos los pinches mitotes, nomás faltó que se viniera para México y también estuviera aquí en los pinches putazos, porque andaba por todos lados. Y ojalá lean de Francisco de Miranda. Un saludo muchachos cabrones y cuídense.